Yo soy muy feliz, yo soy muy feliz, yo soy muy feliz Manejando mi taxi soy muy feliz, manejando mi combi soy muy feliz Disfruto mi trabajo soy muy feliz, manejando la micro soy muy feliz Cuando voy en mi carro voy muy contento, escuchando este ritmo que es movimiento Me pongo mis gafas y empiezo a espejear, izquierda y derecha, pa' allá y pa' acá Si encuentro la raza me pongo de ambiente, si miro a una chica, caliente, caliente La subo a mi carro y la llevo a bailar, y allá en la disco la hago gozar Tomamos tequila, tomamos cerveza, al rato bien happy, besa que besa Y me pongo a bailar, si, si, y me pongo a gozar, más, más Y me pongo a bailar, si, 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 y me pongo a gozar, más, más, más Y me la llevo a la disco, allá en Acapulco, aquí en Pancingo, y regreso a Iguala Para el vino y las mujeres trabajamos los choferes Lupe y Chuy Villalba, goza, goza Allá en las palomas, soy muy feliz En la Insurgentes, soy muy feliz En el Fobisten, yo soy feliz Manejando mi combi, soy muy feliz Y en la 24, soy muy feliz En el Capire, soy muy feliz En la Niño Cero, yo soy feliz Manejando mi taxi, soy muy feliz Y en la Murayama, soy muy feliz También en la Rufo, soy muy feliz En la López Mateo, soy muy feliz Manejando mi combi, soy muy feliz En la Castrejón, soy muy feliz En la Guadalupe, soy muy feliz En todo Iguala, soy muy feliz Manejando mi carro, soy muy feliz Oye Hugo Jaimes, me faltó la rampa Pedro Y del DF, Ingeniero Edgar Olvera Para el bien de las mujeres Trabajamos los choferes Para el bien de las mujeres Trabajamos los choferes Para el bien de las mujeres Trabajamos los choferes Y pa' que manejes con cuidado Ingeniero Escalante Ayane César Allá en Huizuco, soy muy feliz En Atetetla, soy muy feliz Allá en Tepecua, yo soy feliz Manejando la micro, soy muy feliz En Rancho del Cura, soy muy feliz En Sacacoyuca, soy muy feliz En Santa Teresa, yo soy feliz Manejando mi carro, soy muy feliz Allá en Chilpancingo, soy muy feliz Tierra colorada, soy muy feliz Y en Acapulco, soy muy feliz Manejando mi bus, soy muy feliz En la Costa Grande, soy muy feliz En la Costa Chica, soy muy feliz En todo guerrero yo soy feliz, manejando mi carro soy muy feliz Oye Jorge Julián, allá en la aventura Recuerda mi hermano que en la fiesta anima, es ni más ni menos que Costa Latina Recuerda mi hermano que en la fiesta anima, es ni más ni menos que Costa Latina Y me pongo a bailar, sí, sí, y me pongo a gozar, más, más Y me pongo a bailar, sí, 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 y me pongo a gozar, más, más, más